Por supuesto, te parece que vayamos con Eduardo Yañez, que por supuesto, Eduardo Yañez resulta que ayer fue la noticia, resulta que Jorge Ugalde escribe un tweet y dice hay un rumor de que Eduardo Yañez sale de la telenovela Si Nos Dejan, que es el refrito de Mirada de Mujer en Televisa y entra Alexis Ayala. Yo hasta le escribí a Ugalde y le puse mis pastillas, que me sacaron, ya ves que luego... Oye, ¿y si lo dejaron o no lo dejaron? Yo me pongo muy mal. Si lo dejaron. ¿Eh? Si lo dejaron, Eduardo. No. 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 No, no hubo... No, 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 se acabó, se acabó, se le acabó el corrido a Eduardo Yañez. Pero bueno. Después de que él mismo despidiera o hiciera cosas para despedir a José Pablo Minor. El que debe estar feliz en este momento es precisamente José Pablo Minor, ¿no? Ajá, y entonces Eduardo Yañez queda fuera. Ahora, hay varias versiones, ¿no? Hay varias versiones. Vamos con la versión oficial, vamos con lo bonito. Porque la versión oficial ya la escribieron en un comunicado de prensa por parte de Televisa, ¿no? Televisa decide, a través de su departamento de prensa, escribir. Debido a una situación personal que demanda su total atención, Eduardo Yañez y la producción de Si Nos Dejan, acordaron que el actor se separa de los trabajos de este nuevo melodrama. Alexis Ayala se incorpora a las grabaciones de Si Nos Dejan, interpretando el personaje de Sergio Carranza, que conforma la terna protagónica de esta historia, junto a Mayrin Villanueva como Alicia Montiel y Marcus Ornelas como Martín Guerra. Si Nos Dejan, narra la historia de Alicia, una mujer que cree tener el matrimonio y la familia perfecta. Sin embargo, descubre que Sergio le ha sido infiel por años. Víctima de los engaños y las decepciones de su marido, toma la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida, bla, 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 bla. Esta producción es de Carlos Bardazano e inicia grabación el lunes. El lunes. Este próximo lunes. O sea, estamos hablando de que a Eduardo Yañez lo han sacado de la telenovela a ¿cuántos días? Nada. Te parece que nada, ¿no? O sea, son, es realmente, esta, esta noticia está muy, muy impactante. Ahora, la versión que le da la agencia de representación de Eduardo a People en Español es de que Eduardo tiene un problema de salud, ¿no? Ajá. Y que por eso no puede hacerlo. La versión que da una fuente anónima a la revista TV Notas es que hubo pleito, que hubo discordia entre la producción y Eduardo. Y que entonces la producción, de forma muy inteligente, se dieron cuenta que si esto estaba pasando al principio, ¿qué iba a suceder a la mitad o al final de la telenovela? La relación podía fracturarse y decidieron, por lo sano, decirle, thank you, bye. Hasta la vista, baby. Sí. Se llamaba, adiós, matarile, chao, chao. Dice, prefiero a Alexis, nos dice Ailín Somar, Dios nos escuchó, dice Luis Ortiz. Ahora que saquen a Mayrín, dice Raimel, nomás nos falta a Mayrín. No, muchos faranduleros me escribían y decían, nunca perdí la esperanza de que Eduardo no fuera. Mira, funcionaron los rezos. Ahora, el señor Eduardo Yañez es un, pues un actor muy famoso, es una estrella el señor, sea patán o lo que quieran, es una estrella. Alexis Ayala también lo es. Alexis Ayala me parece mejor actor. Por dos. O sea, es mucho mejor actor que, que Eduardo, porque Eduardo es como un niño actuando, porque es como bobo, pero entre. Muy sobreactuado, ¿no? Muy. Así, 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 así. Así, ya no le queda 60 años. Ah, ya no tiene la edad. Ya no, señor, ya siéntese. Y entonces, por eso es que yo prefiero a Alexis Ayala, que va a ser un abogado, ¿no? Y que va a ser un padre de familia y que lo que quieras. Pero si tú, además de ser muy buen actor, es un tipazo en mayúscula. Y entonces, pues aquí es ganar, ganar. Ganas un mejor actor y ganas una persona con la que puedes tratar, con la que puedes platicar y no que te va a soltar un madrazo a los dos segundos. ¿Lo dije o lo pensé? O va a ser que los corran, ¿no? A ver, ahora me quitan a este porque me va a opacar. Caprichoso. Caprichoso, ¿no? El capricho de tú no, tú sí, tú caes. Pero mira, ya llegó la edad en que los caprichos ya no se los cumplen, ¿no? A lo mejor en el pasado, pues era la estrella de Televisa, el carita, el galanazo. Pero pues ahorita ya no. Mayrini y Alexis ya han trabajado juntos. Ya hicieron pareja en Yo amo a Juan Querendón, que era el refrito de Pedro El Escamoso de Colombia. Ya lo hicieron, ya fueron pareja, ya se conocen. Y yo creo que ahí todo va a estar en armonía y vamos a ver qué sucede con Si nos dejan. Ahora, inician grabación el lunes, inician al aire el 31 de mayo de este 2021. Pero te parece, vamos a hablar más de eso, pero ¿qué crees? Que hay una telenovela de Televisa que está con freno absoluto. Foco rojo, la frenaron. ¿Cuál es el motivo? Se los voy a contar en la segunda hora. ¿Te parece? Tenemos una segunda hora en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Nos vemos en unos minutos, continuamos con el tema si nos dejan, pero sobre todo con más exclusivas, porque también una novela que tenía foco rojo, ya tiene foco verde. Bueno, nos vemos en minutos. Regresamos. Regresamos. Regresamos.